¡Esta es la señal que estaban esperando! ¡Reúnanse! ¡Atletos de Lexington! ¡Aquí están los nuevos atletas! ¡Guardiares! ¡Conquistadores! ¡Acompáñanos en esta aventura! ¡La batalla por la supervivencia inicia aquí! ¡Inicia ahora! ¡Bienvenidos a la batalla por la supervivencia! ¡Exatron! Gran estreno esta noche. 7.30 por Azteca 1. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.